¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Dile que soy Ibi Ibi ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pasamos tres? ¿Pasamos tres? Sí. ¿Y me...? No, pues va acá. O sea, lo sabe. ¿Un tabuelo tuyo? ¿Un tabuelo tuyo? Uno, sí, uno. ¿No? Sí me dijo eso. Le digo que mañana me pregunté a ti. Le digo, ya sabes, ¿por todo tu abuelo? ¿Está abuelo? ¿Está abuelo? Y luego ya me contestó que no. No. Y le iba a hablar. No. Pero dije, es que... Dije, no. ¿Qué haces? O sea, porque... O sea, para decirle, ¿sabes qué? Voy para allá. Amo. Y lo... Amo. Dije, no. Amo. Porque si le digo eso ahorita... Hola. No. Ya no está. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? ? ¿Tú no me cambia? No. No. ¿No? Lo... ¿Qué haces? ¿Dios? 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 Ya pues, quítame mi teléfono? ¿Dios? 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 ¿Qué tal? ¿Qué es lo?